Bueno, la idea principal de la diplomatura es generar una capacitación para el interior, una actualización, debido a que la reforma genera un gran cambio a nivel social y a los abogados nos cambia el ABC, digamos, en la carrera de abogado uno tiene 5 años estudiando civil, lo que ahora implica un cambio brusco en todo el código, digamos, es volver a comenzar. Entonces se nos planteó la necesidad de generar una capacitación, algo que nos permitiera a la gente del interior acercar a excelentes docentes como el doctor Faraón y todo su equipo que son los que van a dictar las clases y bueno, y permitir ayornarnos, esa fue la idea principal. Es anual, va a ser de 8 meses, va a tener una finalización con un trabajo final, es una, lo planteamos como una capacitación semipresencial, con una clase presencial mensual, a través del resto del mes se va a trabajar por plataforma virtual, a través de la cooperación de todos los equipos de la universidad, esto se originó y se trabaja junto con la Universidad Nacional de Villa María y el Instituto de Extensión. Para aquellos que son abogados se les da la posibilidad, a través de un trabajo más intenso, más orientado, tipo una tesina, de que la certificación sea de posgrado. Tiene un costo, principalmente está dirigido a nuestros afiliados del gremio, para ellos la inscripción no tiene costo y tiene un costo de 8 cuotas de 500 pesos. Para los abogados matriculados se les abrió la posibilidad de que participaran y para ellos tiene un costo de inscripción de 1.500 pesos y 8 cuotas de 1.500 pesos. Incluye un código civil de regalo con la inscripción. Gracias por ver el video.